Vamos a continuar, seguimos rapidísimamente recordando los temas de ayer en las noticias que esta noche ustedes están bailando Así que vamos a continuar, ¿verdad lo que sirve? Sigo nosotros, vamos a continuar, tomando con mucho gusto mandando saludos a toda esta bonita gente que está llegando vamos a dar saludos para maricarme para Rosaura y Amigas que las acompañan esta noche y un pedida sean, bien pedida sean Vamos a bailar, recordamos el tema, lo hablamos Así que recordamos que solicitamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!